Nos vamos a Melo para ver el empate 0 a 0 entre Cerro Largo y Cerrito, dos equipos que están arriba en la tabla de posiciones, Pablo Jiménez el árbitro, atención con esta jugada el pase para Rodrigo de Oliveira que define, convierte, pero el árbitro sanciona posición adelantada Es fina Mejor ubicado el asistente, pero realmente en la imagen se demuestra que es una jugada muy muy fina De Oliveira, Stefano Pardomo abajo, termina controlando el peligro Buen remate de Zurda, no termina aprovechando el equipo de Melo en la localía para sumar de a 3 Hugo Dorrego tiro libre, atenaza la pelota Stefano Pardomo Es el sexto empate del Arachán, quinta igualdad para Cerrito Cerrito había empatado ya en el clásico en la semana de 6 suma 2 en los últimos dos partidos, pero sigue ahí, prendido